Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos de Colby Covington, quien critica a Javiv Nurmagomedov por no subir a las 170 libras. También hablaremos de Anderson Silva, el cual afirma que su deseo es seguir peleando. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Colby Covington cree que él es la razón por la que Javiv Nurmagomedov nunca peleó en el peso welter. Nurmagomedov ha sido un peso ligero durante la mayor parte de su carrera y defendió su título de las 155 libras en el UFC 254 contra Justin Getchy. Tras la victoria anunció su retiro del deporte con un récord invicto. Sin embargo para Covington, afirma que el campeón Dajestani solo estaba invicto porque estaba peleando en el peso ligero. El peleador de 32 años compitió en el nivel de peso ligero a lo largo de su carrera en el UFC, aunque compitió varias veces en la división de peso welter antes de unirse a la promoción en 2012. Se informó que después del pesaje antes de su pelea final contra Justin Getchy la semana pasada, Javiv perdió unas 19 libras en 6 días para alcanzar el peso requerido de las 155 libras. Covington también dice que Nurmagomedov estaba reduciendo una cantidad excesiva de peso para evitar pelear con personas de su tamaño. Creo que soy el hombre y la razón por la que nos subió las 170 libras en primer lugar, hay una razón por la que Javiv reduce tanto peso, dijo Covington en su entrevista. Todo el mundo sabe que anda por las 190 libras, es más grande que yo, pero yo soy un hombre de verdad, peleó en mi categoría de peso, lucharé contra un hombre de cualquier tamaño, Javiv solo quiere golpear a los pequeños enanos. Está bien Javiv, le pegaste a un montón de hombres pequeños, a un montón de enanos, pero no vas a pelear en la categoría de peso de un hombre real como las 170 libras porque sabes que soy el hombre, continuó Covington. Sabes quien está aquí, sabes que no tienes ninguna posibilidad de mantener ese récord invicto, hay una razón por la que estaba buscando reducir mucho de peso y hay una razón por la que pelearé con cualquiera. Colby Covington viene de una victoria por knockout técnico en el quinto asalto sobre Tyrone Woodley para regresar a la columna de victorias, antes de eso, sufrió una derrota por knockout técnico en el quinto asalto ante Kamar Guzman por el título de peso Walter. Javiv Nurmagomedov se retiró con un récord perfecto de 29-0 con tres defensas de su título de peso ligero, durante su reinado del título sometió a Justin Goethe, Dustin Poirier y Conor McGregor. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Covington criticando a Javiv Nurmagomedov por no subir a la categoría de peso Walter. Cuando el presidente del UFC Dinah White anunció que Anderson Silva se enfrentaría a Uriah Hall, dijo sobre el ex campeón de peso mediano que esa sería su última pelea. A tres días del evento, Silva está despejando dudas sobre lo que depara el futuro, y aunque podría ponerse los guantes por última vez cuando se enfrente a Hall el sábado en el UFC Apex, el futuro miembro del salón de la fama deja la puerta abierta para más combates, incluso si eso significa separarse de su actual promotor. Todo el mundo está preguntando esto y la respuesta siempre será la misma, dijo Silva durante un scrum mediático en línea con los medios. Quizás sea el último, quizás no lo sea, tal vez sea la última pelea en el UFC, ya veremos, tal vez haga la otra pelea que tengo en mi contrato, tal vez no, cualquier cosa puede suceder. Después de la pelea, probablemente veremos qué haremos, seguir luchando o no, pero mi deseo es continuar, seguro, agregó Silva. Pero esperaremos, Uriah es el foco ahora y después de eso veremos los siguientes pasos, hablaremos con Deina, veremos que es factible y que no. Cabe recalcar que a Silva actualmente le quedan dos peleas en su acuerdo con la compañía, y seguirá bajo contrato incluso si decide retirarse de las MMA este fin de semana. Preguntando sobre si se había sentado con los promotores para negociar una posible liberación para seguir otros caminos en su carrera, Silva dijo que todo se discutirá. Esa es la forma correcta de comercializar la tarjeta como mi pelea de retiro, porque podría ser mi última pelea en el UFC, pero ya veremos, dijo Silva, esperemos a ver qué pasa. La leyenda brasileña admite que estaba decidido a retirarse de las MMA unos meses antes de su primera pelea con Chris Waitman en 2013, cuando era el campeón de las 185 libras y aún tenía un récord perfecto en el autágono. Silva solo ha ganado una de las 8 peleas desde entonces, pero todavía cree que tiene mucha madera para quemar si elige seguir compitiendo como profesional y agregó que todo es posible cuando se le preguntó si el boxeo era una opción. La pelea con Uraya es mi enfoque y luego veremos si realmente queremos detenernos, si continuaremos, si dejamos el UFC o no, dijo Silva, después de la pelea podré responder todo lo que quieran. Comenta qué opinas de las declaraciones del excampeón de peso medio Anderson la araña Silva. Uraya Hall no cree que el campeón de peso mediano del UFC y Israel Adesanya esté luchando contra los tipos adecuados. Hall, 15-7 en las MMA y 8-9 en el UFC, cree que Adesanya ha estado eligiendo ciertos enfrentamientos que favorecen su estilo. Hall, quien pelea contra Anderson Silva este fin de semana en el evento principal del UFC en Las Vegas, dijo que ve lo que está haciendo Adesanya. Y Israel Adesanya está eligiendo sus peleas, dijo Hall a los periodistas durante el día virtual de medios. Él ve lo que yo veo, ve agujeros en todos estos tipos y ya está eligiendo a Jared Cannonier, busca peleas fáciles, se los dije. Así que sé por qué está eligiendo ciertas peleas, pero soy dinámico, especialmente donde estoy ahora, estoy enfocado con láser, así que es cuestión de tiempo. Solo voy a jugar la carta y a quien sea que el UFC necesite que gane, lo haré para llegar a la cima. Uraya Hall se encuentra actualmente en una racha ganadora de dos peleas y 3-1 en sus últimos cuatro combates. El luchador de 36 años se encuentra actualmente en el número 10 en la clasificación oficial de peso mediano del UFC. Uraya se complace en compartir la jaula este sábado contra una de las estrellas más grandes de la historia de la compañía. Sí, esta es una de las peleas más importantes, dijo Hall. Anderson Silva es una leyenda. Estoy emocionado de salir contra un chico al que vi crecer. Para mí, lo logré. Así es como lo veo. Se esperaba que el UFC 254 fuera una de las tarjetas de pago por evento más grandes del año, pero el recuento final de ventas supuestamente alcanzó solo 500 mil compras en los Estados Unidos. Recientemente se informó que el programa encabezado por lo que resultaría ser la pelea final de Javiv, Nurmagomedov contra Justin Getschi, vendió aproximadamente 500 pay per view en los Estados Unidos, junto con otras 175 mil compras a nivel internacional. Con 675 mil compras totales, el UFC 254 en realidad aterrizaría en el quinto lugar para transmisiones de pago por evento en el 2020. El UFC 251 con un combate estelar entre Kamaru Usman y Jorge Masvidal vendió 1.3 millones de pago por evento, seguido del UFC 246 con el regreso de Conor McGregor, donde enfrentaba a Donald Cerrone, vendiendo un millón de compras. El UFC 253, encabezado por Israel Adesanya contra Pablo Acosta, vendió aproximadamente 700 mil pagos por visión, empatado con el UFC 249, donde Justin Getschi enfrentó a Tony Ferguson en el evento principal. Por supuesto, el UFC 254 se enfrentó a una hora de inicio difícil en los Estados Unidos, un horario que no es típico de un pago por evento. La hora de inicio más temprano ayudó a otros países de todo el mundo, incluida la Rusia natal de Nurmagomedov, a ver su pelea a una hora mucho más razonable. Si bien 675 mil compras es un número sólido para el UFC, las cifras de ventas son mucho más bajas de lo que el presidente de la promoción, Dana White, había predicho inicialmente. Antes de la cartelera de Audavi, White afirmó que cada señal que estaba viendo hacia el UFC 254 lo hacía parecer uno de los eventos más importantes en la historia de la promoción. Esto se está saliendo de las listas para nosotros en este momento, dijo White a TMZ antes del UFC 254. Entonces esto tiene tendencia a ser la pelea más grande que hemos tenido. Es una tendencia más grande que el UFC 229. Una de las cosas más negativas para nosotros es que no está en el horario de máxima audiencia en casa y es difícil enviar un mensaje a la gente. El UFC 229, encabezado por Nurmagomedov contra McGregor, es la tarjeta del UFC más vendida de todos los tiempos, con 2.4 millones de compras. Parece que la hora de inicio más temprana finalmente evitó números potencialmente más grandes para la tarjeta, que vio a Nurmagomedov someter a Getchi en el evento principal y luego anunciar su retiro del deporte. Déjanos comentarios qué opinas de las ventas producidas por el UFC 254. Hasta acá este vídeo y nos encontraremos en una próxima entrega.